Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani El día de hoy, como pueden ver, pintamos nuestra habitación Y estoy muy cansada Así que este video lo grabaré con mis últimos 3 pesos de energía y vitalidad Pero no quería dejar pasar como este video porque probablemente sea el último del año Tenía muchas ideas para el fin del año, así que en este video voy a aglomerar varias cosillas ahí Por un lado va a ser el último book haul del año Es decir, los libros que compré de septiembre hasta diciembre, que compré o conseguí Y la otra mitad del video va a ser el famoso book tag del fin de año Que no resume el fin de año en sí, pero pues pone a la mesa como ciertas temáticas con los libros que leí este año Ciertas cuestiones que quisiera compartir con ustedes sobre esos libros Y pues sí, ese sería el último video del año Y ya después vendrá la lista de los mejores libros, los peores libros Y el balance lector y los propósitos lectores Harémos una revisión de cómo me fue con mis propósitos lectores del 2021 Que me fue muy mal Y haré nuevos propósitos y así Así que pues espero que se queden esta temporada En la que muy probablemente me verán bastante a menudo Así que, miren mi playera de Pokémon Me costó 20 pesos en el tianguis Pero bueno, sí, comencemos Me encanta el nuevo color porque se ve como si fuera del día Aunque ya es muy tarde Y el otro color estaba como súper triste, ¿no? Y no sé, o sea Bueno, eso ya es como un paréntesis muy largo Pero cuando empezó el COVID pintamos de azul Y como que me dio un bajón de energía No sé, estaba muy triste ese color Y ahorita que pintamos de amarillo Pues siento que está chido Como que hay mucha vitalidad Y me gusta como de ritual de inicio del año Pintar una habitación creo que es un gran ritual Pero bueno, en fin Empezamos con el book haul Como les dije, esto va de septiembre hasta diciembre Y algunos de estos libros ya los han visto en otros videos Ahí muy por encimita Y en mis historias de Instagram Pero bueno, voy a compartirles un poquito Porque me gusta tener un poco de orden Aunque sea en mi canal, ¿no? En mi vida quizás no tanto Pero en mi canal sí Los primeros que conseguí en septiembre Fueron estos tres Estos tres Los conseguí en Punto Sunam Me encanta Punto Sunam Ya les he dicho varias veces Si ustedes estudian en la UNAM Nos dan 500 puntos al semestre Y esos 500 puntos los puedes cambiar por libros Por cursos Por entrar al cine Y muchas cosas Yo no sé por qué me siguen dando puntos Seguro médicos y ya cabe la escuela Pero yo voy a aprovechar Entonces vi que tenían estos Lo vi en unas historias de Instagram de Vane De Vane Entre Mundos Y dije, tengo que aprovechar Y bueno, el primero es La saga del viajero del tiempo De Alberto Chimal Yo no he leído nada de Alberto Chimal Pero tengo muchos conocidos Que les encanta Entonces, pues, no sé También pedí La vez pasada Otro de Alberto Chimal Que no me acuerdo Cómo se llamaba Mal tiempo, creo De la colección Del libro de Aracné No sé si también pertenece A esa colección Supongo que sí Sí Bueno, lo pedí Pero no lo he leído Entonces, pues, no sé Qué esperar de este libro Como que a algunos amigos les gusta Pero a otros no tanto Yo sinceramente siento Que no me va a gustar Porque no sé No es como mi estilo Bueno, por lo que sé que escribe No es como mi estilo Pero me gusta experimentar cosas Así que Y era gratis Lo pedí Y también pedí La única De Guadalupe Marín Es este Y es un De la colección Vindictas Que es una colección Que también tiene la UNAM Y bueno Trata de recuperar las voces De escritoras mujeres Que en su época Pues fueron Pues olvidadas En las estanterías En las librerías En las bibliotecas Pero ahora las traen de vuelta Y han sido como Bastante un hit Y creo que Bueno, me gusta como La idea de la colección Creo que es algo Un trabajo bastante arduo Y algo Que se tiene que hacer ¿No? Porque hay muchas escritoras Que no conocemos Y no es porque No hayan escrito bien O cosas así ¿No? Pero bueno Esta es la única Por lo que sé Es un poco como La vida De esta señora Que se llama Guadalupe Marín Que Perdón la ignorancia Pero no sé muy bien Quién era Pero creo que era Una chica Que para Los estándares De la época De siglos pasados Pues era muy Disruptiva Muy Pues sí Muy rebelde Y así Entonces esta es Como un poco de su vida No sé de qué se trate Igual podría ser Una serie de Yo leyendo Estos libros Porque Tengo varios Y no los he leído Pero Sí El otro También pertenece A la colección De Vindictas Y es Diario del dolor De María Luisa Puga Tengo muchas ganas De leer a María Luisa Puga Porque una persona Bueno una chica Que sigo en Twitter Que no es mi amiga Pero quisiera que fuera mi amiga Le gustó mucho Bueno le gustaban mucho Dos de sus libros Y No sé Como Ella los narraba Me parecían como Muy interesante Como a partir de la cotidianidad Hacer literatura Eso me gusta mucho Y bueno Pues era gratis Lo pedí Y después me llamó Mucho la atención Porque Este es precisamente Como una especie De diario En el que María Luisa Puga Narra Lo que para ella Fue la experiencia De la enfermedad Ella tenía artritis Y bueno Como saben Este año Bueno yo les había contado En algún video Que tuve como Algunas complicaciones médicas Tengo algunos problemas Con mi cuerpo Y quiero leerlo Porque Para mí es como Un proceso Que todavía no No me queda Muy claro Y compartir Con otra persona Como ese Justo El dolor físico De existir Me parece Algo Relevante Y también me parece Que la enfermedad No es algo que se vea Muy a menudo Y ahora estoy muy interesada En este tema Después conseguí El corazón Es un cazador solitario De Carson McCullers Este les conté En un blog Que lo vi en Amazon Super barato Está dando oferta Y pues Ahí tenía algún dinerito No voy a decir Que me sobra Porque no me sobraba Pero pues algún dinerito Y dije bueno Vamos a comprarlo Porque está dando oferta Estos antes eran carísimos Yo me acuerdo que cuando Hace algunos años Que eran Cinco o seis No sé Bastante Estaba como A la mitad de la carrera Estaban muy caros Pero pues Esta vez estaban A la mitad de precio Y pues lo pedí Lo compré Empecé a leerlo Me quedé hasta la página 94 Me estaba resultando Un poco pesado No sé Creo que Porque venía como De leer mucho Mucho contemporáneo Mucho actual Y me resultaba Un poco pesada La forma en la que Carson McCullers Narra Y como que Esa introspección Y esos mundos solitarios Estaba muy difícil Para mí en ese momento Cuando lo empecé Pero ahorita He hecho algunas lecturas Como de Cosas más clásicas Y ya como que Me estoy habituando A ese ritmo Como de De los siglos pasados Entonces Creo que Cuando acabe Algunas lecturas Que tengo pendientes Volveré a Volveré a retomarlo Es un pleonasmo Lo retomaré Luego En la Feria del libro Del zócalo Igual ya les conté Esos Pero pues Los quería Tener todos juntos Conseguí varias cosas Muy chidas Conseguí Sirena Selena Vestida de pena De Mayra Santos Febres Este y esta Lo terminé Me encantó Les voy adelantando Un poco Este estaba Como Tenía muchos descuentos Estaba como A mitad de precio Luego el 30% Y así Muchos descuentos Entonces pues Es un libro que se supone Que ya estaba agotado Pero últimamente He visto mucho En la tienda Bueno En la tienda en línea De los libros UNAM Y en las ferias de libros Donde han estado La UNAM Lo he visto Entonces pues No sé qué onda Pero si pueden Bueno Sabía que mucha gente Lo estaba buscando Entonces creo que Ahí lo pueden encontrar En las tiendas UNAM Bueno Las tiendas de libros UNAM No sé qué estoy diciendo Pero O sea Échenle un ojo A la librería UNAM Y ahí va a estar Igual Bueno Creo que todos los que compré Ah sí Todos los que compré Son de la UNAM Ojalá me patrocinaran Porque Bueno Fue este Alguien camina sobre tu tumba De Mariana Enríquez También ya lo terminé Y pues también me encantó Este no les he hablado Ah sí Ya les hablé Este Ajá Pues me encantó Es Mariana Enríquez Yo la amo Y esta es una edición Muy bonita Que hicieron La UNAM Y edición de Santilope Es súper súper bella Miren Qué linda Solo no me gustó Como que Las fotos venían Al principio De cada crónica Es cuando Acababas de leer La crónica Y ya se había olvidado Como la imagen Y tienes que regresar Eso Eso de la edición Pues como que no No me latió tanto Y me hubiera gustado Que tuviera más Más Este Promociones de mojitos En 55 pesos Este Más Más imágenes Sí Eso Pero me encantó Y es una edición Muy bonita La mía Ya venía Como un poco Maltratada Porque también Según ya estaban Agotados Y pues nada Está Está un poco Feita de las orillitas Y así como gastada Pero pues Bueno También tenía mucho descuento Y luego Y luego compré Una habitación Desordenada De Vivian Avenschushan Sí Vivian Avenschushan Y costó 19 pesos Súper barato De 95 Y luego 85 Y luego 19 pesos Y pues cuando lo vi Dije Ah Esa autora La leí en el diplomado Pues sí Sí me Me gustó O sea No fue como hit Pero me gustó Y quisiera como conocerla más Y pues estaba súper barato Ese ensayo Ah Alguien camina sobre tu tumba Es crónica Y también conseguí este También creo que como En 20 pesos Es mujeres en su tinta Poetas españolas En el siglo XXI Y el compilador Es Uber Uberto Estabile Bueno Ahí se los dejo También estaba súper barato Igual de La UNAM Y lo compré porque Yo antes Cuando estaba en la carrera Me gustaba mucho La literatura española Como que era Lo que más disfrutaba Y Ajá La poesía española Del siglo XX Por ejemplo Era como Bueno Creo que es mi poesía favorita Igual no sé mucho de poesía Pero sí era como mi favorita Y pues me pareció Interesante como ver Como continúa La traición De la poesía en España Pero desde una perspectiva Femenina Pues Cool Luego Compré un libro Para hacer mi trabajo Final del diplomado Ya no les pude contar Acerca de esa experiencia Pero bueno O sea Bueno ya luego verán después Pero compré Si viviéramos en un lugar normal De Juan Pablo Villalobos Me gustó muchísimo 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 Hit en mi corazón Miren Pueden ver todas estas notas Fue porque De este libro Hice mi trabajo final O sea Leí un montón de libros Y ninguno me llamó la atención Suficientemente Para hacer mi trabajo final Y solo como Tres días antes De entrar al trabajo Bueno no Tampoco exageres Como una semana antes Dije Ah es el libro Que leímos en la primera sesión Y que yo no lo leí Porque me hice bolas Y pensé que no había que leer Pero etcétera No lo había leído Y dije Pero ese libro Me parecía Como que Era muy O sea Me llamaba mucho la atención Y tenía la corazonada De que me iba a gustar Entonces lo empecé a leer En el pub Y me gustó mucho Me quedé como a la mitad En el pub Y al día siguiente Dije Tengo que hacer mi trabajo Sobre eso Me vinieron como Algunas ideas Para hacer mi trabajo Y tengo que comprarlo Para subrayarlo Y poder manipularlo Cuando estuve haciendo Mi Mi trabajo ¿No? Entonces pues Sí Tienen así como Un buen de subrayados Y un buen de cosas Me encantó Yo lo recomiendo bastante Este era un book haul No un Un wrap pop Pero Ajá Luego Me compré Como Tengo muchas ganas De retomar La lectura De la saga De las dos amigas De Elena Ferrante Pero pues Leerlas en pdf Es Asesinar mis ojos Me compré El primer tomo De La saga De las dos amigas Que se llama La amiga estupenda Y Lo compré En editorial Como se llama esta De bolsillo Porque es más económica Que el lumen Lumen En lumen Están como 100 pesos más caros Y pues ya Si lo pinzas Como a la larga Pues sí Notoriamente más caro Pero La edición de lumen Aquí tengo otro De Elena Ferrante Es más alta Y tiene más Grandes las letras Y más amplios Los espacios Y pues sí Es más cómoda Para leer Pero Son 100 pesos menos Y creo que Con mis lentes Puedo Sortear muy bien Esa dificultad Aparte En estas ediciones De bolsillo Eran mis favoritas Pero Yo las veía más grandes Las letras Ahora Supongo que me he estado Quedando Como he perdido un poco La vista Con los años Y las lecturas Porque ahora sí Ya las veo chiquitas Pero Pues nada Y bueno Yo quería hacer Este book haul Antes de navidad Pero después dije ¿Qué tal si alguien Me regala un libro De navidad Y no aparece En el book haul? Entonces Me esperé Y llegó navidad Y nadie me dio un libro Y yo estaba Como súper triste Pero al día siguiente Vino Alberto Y me dio un libro Y fue justo El segundo tomo De la saga Que es un mal nombre Y pues lo mismo O sea Las letras chiquitas Pero pues igual Es más económico Y también O sea Si voy a empezar La saga Pues ya quiero Que sea uniforme Porque la de Querbúsculo La tengo de chile Muelo y pozole Entonces no me gusta eso Pero Ajá Es como un poco La obsesión ¿No? Sí Me lo Me lo regaló Y me dijo que Cuando fui a comprarlo Pues ya era el último Y venía como Un poquito dobladito Pero ya ahorita Ya se compuso Entonces ya Espero este año Les voy adelantando Que uno de mis propósitos Lectores Es leer una saga completa Tengo pendiente Narnia Crepúsculo Y esta Así que Pues no sé Seguramente voy a leer esta Pero aquí me engayo Entonces ya O sea Me estoy preparando Y bueno Si me quieren obsequiar Los últimos dos tomos Les dejo acá abajo El link A mi wishlist Para que Me ayuden A cumplir mi sueño De tener la saga completa Y bueno Ya el último libro Que conseguí En esta temporada Es Furia De Cleo Mendoza Este fue Parte de Un trueque de libros Que hice con Mis amigas Milo y Meli Me encantan Y sus nombres juntos Porque es como Muy lindo y dulce Milo y Meli Pues sí La idea original Era como Hacer un intercambio Normal ¿Cómo se le dice? Convencional En el que tú Vas y compras un obsequio O se pone una cuota Y vas y compras un obsequio Pero la verdad es que Mi economía no estaba muy bien Entonces yo dije como Bueno y creo que La de muchas personas tampoco Dije como Oigan no Entonces este No sé Un día a Mildred Se le ocurrió Que en lugar de Comprar el libro O el obsequio Podríamos intercambiar Libros que ya teníamos En nuestro librero De acuerdo como A A lo que creyéramos Que le podría gustar A la otra ¿No? Y pues sí Ponerle empeño Y no intercambiar O bueno Truquear cualquier cosa Sino así Buscar como algo Que estuviera como En el mood De la otra chica O acuerdo a sus gustos O que también Como que fuera Un desafío De lectura Para esa persona Y conociera más cosas Entonces pues En el intercambio A mí me tocó Darle a Meli Y yo le Truque El de Esto no es un buen lugar Este es un buen lugar Leana empezó Que a mí Casi no me gustó Pero yo estoy segura Que a ella le iba a encantar Porque Ella dibuja Entonces Como que el rasgo Más chido De ese libro Eran justo Los dibujos Entonces yo pensé Que a ella le podría Servir como de inspiración Y para Para como retomar Su carrera De dibujil Entonces sí Pensé en eso Y dije Yo creo que a ella Le va a gustar mucho Y Meli Le dio a Mildred Como caracol De al aire Ventura Y justo fue como En el momento Preciso Entonces creo que Todas nos Si nos esforzamos Como por Por hacer esto Muy bien Y Mildred Me dio este Que es Furia De Cleo Mendoza Me lo dio Porque dice Que a ella Le parece Que me va a gustar Mucho Por la cuestión En la ¿Cómo se dice? En la que está Estructurado La novela Que es como Un poco de completar Y un poco de saltos Y Esas cosas estructuralistas Que a mí me encantan Dice que Que viene mucho aquí Que también tiene Como escenas Ahí Morbosillas Que también sabe Que es algo Que me encanta Y que cree Que la La prosa Me puede Me puede gustar Mucho Y me va Me va a llamar Mucho la atención Es un libro Al que yo ya le traía Ganas Desde hace mucho Me han recomendado Bastante Andrés Y Mildred Y algunas otras personas Yo he visto Que les gustó Mucho esta novela Y me han recomendado Mucho Entonces Bueno La escritora Que es poeta Entonces creo Que es un buen Acercamiento Y justo cuando acabe De leer el libro Que estoy leyendo Voy a seguir con este Voy a cambiar Mi consigna De Guadalupe Reina Un libro que te recuerda A algunas mujeres Que quieras O algo así Por este Porque Pues me lo dio de ella Y obviamente Me va a recordar a ella Y bueno Hasta aquí el book haul Que ya será El último del año Y honestamente Ya no quiero comprar Muchos libros Porque Ahora que lo estoy acomodando Como siempre Vengo a decirles Ya tengo demasiados Y uno de mis propósitos Ya estoy adelantando todo Pero bueno El siguiente año Espero ya Leer lo que tengo pendiente Y justo hoy Que los acomodé Como que Me volvieron a llamar La atención Los libros Y dije Ah Creo que si estoy Más motivada Para leerlos Así que Esperemos que Sea el último Book haul De aquí Hasta mi cumpleaños Con los libros Que me regalen En mi cumpleaños O yo me auto Regalen mi cumpleaños Y pues sí Intentar que si no Me gustan Sacarlos Y así darles Una buena rotación A los libros Porque que los libros Se queden en el librero Pues no es una buena idea Y bueno Ahora sí vamos a hacer El book tag De fin de año Ya también lo hice El año pasado Y me gustó mucho Como este pequeño resumen No sé cómo llamarlo Como highlights Del año Cada pregunta Es un mes Y la pregunta Se relaciona Como temáticamente Con el mes Pero bueno Vamos a ver La primera pregunta Es enero Primer libro Que leí en el 2021 Y este año Como otros dos años pasados El primer libro Que he leído Ha sido De Mariana Enríquez Este año Leí Chicos que vuelven Bueno lo escuché En audiolibro Chicos que vuelven De Mariana Enríquez Me gustó mucho Es una novela corta Un cuento largo Este Sí Que se trata De una señorita Que es trabajadora social Y se junta Como con un Vato Que es Reportero Y juntos Como que van Desenlazando Un meollo De chicos Que desaparecen Chicos desaparecidos Y que de repente Vuelven Pero Vuelven de Algún lugar raro Porque ya no son los mismos Están como poseídos Son extraños Y hay una chica En la que Se fijan bastante Porque es muy peculiar Es como muy bella Y Pues llama mucho la atención Y ella es Como la más extraña De todos los chicos Que han vuelto De La muerte De algún lugar Extraño No se sabe Y sí Es bueno No es como así Top Mariana Enríquez Pero es entretenida Luego tenemos Febrero Libro más corto Que leíste Y según yo Revisé en Goodreads El libro más corto Que leí Fue Camino a casa De Jairo Buitrago Con 22 páginas Este es un libro Álbum Que leí para Cuando estaba Haciendo mi servicio Social Y Oh no Es un libro Que Duele 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 totalmente Ya después De como De haberlo Analizado Pues es un libro Que habla Sobre Cuando tienes Un familiar Desaparecido Y lo doloroso Que es esto Muy emotivo Muy Muy Duro Y creo que Precisamente Rompe con el tabú Que muchas veces Hay en torno A la literatura infantil Que solo es dulce O Educativa O cosas así Y esa te muestra La literatura infantil Es capaz de tocar Todos los temas Y que los niños Son capaces de entenderlo Desde su perspectiva Entonces pues sí Bastante Bastante lindo Pero duro Y Ay no Emotivo Luego sigue Marzo Autora favorita Del 2021 Ay Mariana Enríquez Leí mucho Mariana Enríquez Y Fue mi favorita Con nuestra parte de noche Me encantó Fue como lo máximo De mi año Lector Yo también le estoy adelantando Esto Perdón Este video está lleno De spoilers Pero sí Mariana Enríquez Pero así Autoras que descubrí Este año Y que me gustaban mucho Pues voy a decir Rita Indiana Me fascinó Me cautivó mucho Me gustó mucho Como la forma En la que ella narra Sus escenarios La forma en la que Escribe las cosas Como muy cinematográficamente Sus personajes Me gustaban mucho Como que Que ella toca Ciertos temas De una forma Cruda Pero bastante Satírica Se dice Sí O sea Con Esa burla Pero ya saben Olvidé la palabra Pero sí Rita Indiana Y también me gustó mucho Laura Alcoba Con su libro La casa de los conejos Yo también les conté Acerca de él Me gustó Porque ella Pues Es como Una especie De autobiografía Autoficción Y Y fue Muy doloroso También leerla Es sobre Un periodo De la historia De la dictadura Argentina Y como Una niña Lo observa todo Y como lo vive Ellas Ellas me gustaban Bastante Este año Luego sigue El otro mes Pero no me acuerdo Cuál es Y dice Mejor libro infantil Del 2021 Pues Lo pensé Y creo que para mí El mejor libro infantil Que leí Fue Finn Herman De Matt Sletten Es un libro Album igual Que se trata de Una señora Muy extravagante Que tiene Como mascota Un cocodrilo Me gustó mucho Me pareció Muy 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 divertido De verdad O sea Reí de verdad Cuando lo leí Con mis compañeros del servicio Reímos de verdad Me gustó mucho Y como que A veces así random Me acuerdo Del libro Y me da risa Entonces supongo Que fue mi favorito Pero también quiero hacer Una especial Como mención A el libro De los colores De menina Cotín Cotín Pero yo estoy segura Que este libro Se haga como infantil No revisé la verdad Pero es un libro Bastante bonito Que a partir De las sensaciones De un poco De lo ¿Cómo se llama Esta propiedad De Ay estoy olvidando todo Bueno Ajá A partir de otros sentidos Que no son como No bueno No sé cómo explicarlo A partir de otros sentidos Ver los colores Eso O sea Que el verde Te huela a pasto Que el rojo Te parezca sangre Este tipo de sensaciones Ahorita olvidé la palabra Pero sí Me gusta mucho Como es exploración Todo eso Es bastante lindo Sí Y pues físicamente Ya lo vi el otro día Y es muy Muy bello Luego mayo Sigue Un libro Con una portada Bonita Yo sé que van a acabar Fastidiados Pero Nuestra parte de noche Mariana Enríquez Esta pintura A mí me gustaba De por sí Ya A mí me gustaba Desde que fue a mainstream Me encanta Me encanta Como el sentimiento Me encanta Todo Acerca de este personaje Que es Lucifer Y toda su historia Y todo lo que hay Como detrás de este personaje Me gusta mucho Así que Que lo hayan escogido Para la portada Me gustó Desde que lo vi Dije Ah, qué maravilloso el libro Y creo que ahora Se ha vuelto Como una portada icónica ¿Saben? O sea, mucha gente Se ha tatuado esto Y ha etiquetado A Mariana Enríquez Así como Ah, me lo tatué por el libro Aunque es como Un cuadro aparte Pero yo creo que Ya se Ya se Ya se fusionaron Y ahora Esto va a ser como Un referente Que vaya directo Hacia Mariana Enríquez Y esta novelota Hermosa, fascinante Y pues sí El libro más bonito Del año Luego sigue junio Y es Audiolibro favorito Mi audiolibro favorito Que sí He leído Varios He escuchado varios Fue Nubecita de Nora Cos Este libro Me gustó mucho De por sí Como por El libro en sí Pero la experiencia De escucharlo en audiolibro Es una experiencia Así, bueno Yo diría Deliciosa Lo lee la propia autora Y Lo pone O sea Lo hace súper local Lo hace súper atractivo Súper Creo que Que esté en voz de la autora Ayuda mucho A que nosotros Conectemos Bueno Que Que la voz del personaje Principal Que es la narradora Sea Muy creíble Muy directo Muy O sea Que sí te apele Que sí te Te deje algo Que sí te llame la atención Es muy atractivo En ese sentido Está muy bien producido Yo diría Entonces O sea Creo que yo nunca he leído Escuchado un audiolibro Tan bueno como este Y yo creo que sí Puede ser que influya Que lo leyó la propia autora Entonces que sabía Qué intención Qué Entonación Qué cosas darle En cada Qué énfasis dar En cada En cada parte Para que se transmitiera De una forma Pues más Completa Porque muchas veces Como que He escuchado Audiolibros Súper planos Que no entiendes Como las diferencias Entre los personajes O Que la voz es súper aburrida Y todo eso Entonces A pesar de que este Tiene como acento No acento Extranjero Bueno Ajá Es una variante dialectal Del norte de México Y puedes que sea muy local De todas maneras Es muy disfrutable No como algunos Que están como En español de España Y No gustan Pero bueno Ajá Yo los recomiendo mucho Ya les digo que Por la historia Pero también Escucharlo es una experiencia Bastante Bastante buena Luego es Julio Libro más largo que leí Nuestra parte de noche Tiene 667 páginas Y Ajá Fue un reto gigante Para mí Porque a mí Un libro que tiene 250 páginas Me parece largo Excesivo Ya me quiero matar Y quiero Ya no quiero acabarlo Y leí nuestra parte de noche En un mes Para mí es Que leí Rapidísimamente Como Rashoma Queen Es el libro más largo Que leí este año Estoy muy orgulloso De mí Luego sigue Agosto Libro Que leíste Más rápido Y este es Si viviéramos En un lugar Normal Y lo acabé En dos días O sea Lo leí En una noche Como en dos horas De la noche En el EPUB Que les cuento Pero como ya no quería leerlo En el EPUB Y lo quería leer en físico Al siguiente día Lo compré Y lo leí como En seis horas Como en ocho horas Es un libro muy cortito Y seguro son muchas horas Pero para mí Es Eso es lo más veloz Que he podido leer En mucho tiempo Luego sigue Septiembre Y es Libro De un autor nacional Para esto Yo quise Aunque leí varias cosas De autores nacionales Quise traer Cerca del fuego De José Agustín Porque lo disfruté mucho Y además Creo que José Agustín Es un autor mexicano Que ya está Así consagradísimo Y pues eso Luego es No sé Octubre Así octubre Un libro de terror Y para aquí Ya no repetirme Escogí Las Madres Negras De Patricia Esteban Este lo leí Casi al principio del año Y ya no me acordaba Pero cuando revisé Goodreads Para contestar esto Pues Me acordé que me gustó No me gustó mucho En ese momento Pero ahora que lo veo Como a la distancia Me gustó mucho Pero no Como novela Que se supone Que es una novela Sino como cuentos Como cuentos Me gustó bastante En específico Las últimas partes Y cuando aparece Ahí un personaje Que es como Un dios Malo Encarnado En un hombre Me gustó mucho Esa parte Y Luego dice Libro que quieras terminar Antes de que acabe el año Hoy es 29 Me quedan dos días Para acabar La edad de la inocencia De Ed Wharton Llevo 185 páginas Son 305 páginas Me queda como la mitad No sé si lo voy a lograr No quiero lograrlo Pero Pues sí me gustaría Acabarlo Antes de que Acabe el año Y que sea mi última Lectura De este año Para después Seguirme con otras cosas Y ya Por último Diciembre Final Más sorprendente Tengo dos Por un lado Nubecita En Horacos Porque Me sorprendió mucho El final Porque Todo venía como Con una clave También eso me pasó Con si viviéramos En un lugar normal Ahora que lo recuerdo Ambos libros venían Como con una clave Realista Demasiado realista Y El final de ambos Es como Uno se torna Como surrealista Y otro se torna Un poco Realismo mágico Entonces eso me sacó De onda Y para mí fue un final Sorprendente Porque fue O sea Tal vez no fue como Tan maravilloso El final Pero fue como Ahora O sea Como que veníamos En una onda Y nos fuimos a otra Entonces eso Eso me sacó de onda Y el otro es Sirena Selena Vestida de Pena Porque justo también Pasó un poco Como los otros dos libros Que yo lo venía leyendo En una clave Y al final Acabo en otra Aunque este no fue Tan así Más bien A ver déjenme Intento Explicarme Todo el tiempo Yo pensé Que esto iba a ser Como una novela Romántica Pero el final Acabó Como Una telenovela O sea Como que al final Cuando lo leí El libro Yo sentí que era Una telenovela Pero Una telenovela romántica Y luego En la que Sirena Selena Era como La princesa La protagonista buena Y el final Acabó siendo La Ay no Bueno No es que decir Pero El final El final Yo dije Chica Chica Eso Así me quedé Muy impactrueno Y me puse muy triste Por uno de los personajes Chica Pero bueno Ajá Si me sorprendieron La verdad Ese en específico Si me sorprendió Porque yo Ya estaba haciendo Así como Mi telenovela Y no acabó así Pero bueno Eso es todo Por el video Del día de hoy Espero que no sea Muy largo Y si es muy largo Lo pueden escuchar En dos partes O me pueden poner De podcast Mientras trapean O lavan los trastes Y como les digo Este tal vez Es el último video Del año Si seguramente Será el último video Del año Así que yo les mando Un fuerte abrazo Un fuerte beso Les deseo lo mejor Espero que hayan tenido Una feliz navidad Y que tengan Una feliz celebración De fin de año Y que bueno No sé Si ustedes tienen propósitos Metas Todo eso Si este año fue Un poco excepcionante Como fue para mí Espero Les mando un abrazo Y espero que el siguiente año Sea mucho mejor Les mando Mucha buena Vibra Vibra en alto amigos Les mando Mucha buena vibra Mucho amor Y les deseo De todo corazón Que están muy bien Y sus familiares Y la gente que ustedes aman Están muy bien Y espero que Iniciemos el otro año juntos Y se queden conmigo Otro año más Y sigamos compartiendo lecturas Y sigamos siendo amigos Les mando un fuerte abrazo Siempre que voy a decir Un fuerte beso Digo un fuerte abrazo Y un abrazo Les mando eso Los quiero mucho Chau 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 Chau